Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video Hoy les voy a enseñar como rotear su tablet Polaroid En caso de que no se pueda en la de la versión 4.1.1 Para esto necesitaremos el programa UnlockRot Unos dirán, bueno esta ya viene pre-roteada Pero no se por qué, no funciona Pero si lo quieren tener, pues solo sigan estos pasos Van a descargarse este programa que se llama UnlockRot Totalmente gratis, no hay que craquearlo ni nada de eso Primero que nada, ya tenemos el programa instalado Y en la tablet, aquí está Necesita el cable USB Y también tener la depuración USB conectada Ahí está Para los que no saben, solo se van acerca de su tablet No que diga, perdón Opciones del desarrollo Se van, ahí dice, luego luego depuración USB Y es lo único que deben hacer Bueno, este acá se los dejo Una vez ya conectada y también la depuración Vamos a darle ROT Estará ahí cargando Esperemos Debe reconocer su dispositivo Esperemos a que cargue Está conectando con los drivers Ahí está, nos reconoció Le vamos a dar Que esa si es nuestra tablet Y acá nos dirá que ya está roteada Pero le tendrá que decir Que lo haga de nuevo Yo le voy a dar que sí Esperemos Ahí estará descargando unos programas Esperemos a que lo haga Aquí está su notificación Se les, ahorita se les va a apagar En un momento Espérenlo Vamos a esperar Roteando Por favor, espere Ahí nos dirá Que si queremos instalar Una aplicación para ahorrar batería Ahí le dan Yo le voy a dar que no Y le van a dar que sí Porque va a reiniciar la tablet Para que se complete Ya ahorita se apagó Se está apagando Ya perdí la imagen Perdí la imagen Y se les va a reiniciar normalmente No hay ningún problema Lo cierro Lo cierro Esperemos Se los va a reiniciar su tablet Y ya verán la aplicación Rote Les funciona muy bien Espero que Así que lo vean Y si funciona para todo Y pues eso sería todo Y a la próxima Valeu Y ya estáis Pues bueno Sonido Y ya estáis Y ya estáis